¿Qué es la Cinta Perimetral? Llegamos a este lugar después de todo lo que ha sido también en el día de ayer el tema de investigación, el trabajo de bomberos, de criminalística, de la policía, la presencia del comisario y también hablaba con nuestro compañero Mario Sandoval. Va a ser muy importante, va a ser muy importante también lo que se pueda recabar en cuanto a imagen fílmica. Nosotros estamos a pocos metros de una cámara que hay aquí en calle Otoguedeque, Otoguedeque al 1000. Esto va a ser muy importante también. Hay que ver si en ese momento o en qué transcurso del día de ayer la cámara enfocaba justamente hacia esta zona que tiene varias entradas. La entrada por Otoguedeque, que es donde estamos nosotros ahora, es una de las entradas más accesibles porque hay un tramo de 4 metros que no tiene cerco. Entonces se puede ingresar fácilmente. Vimos que por el lado del 25 de mayo también se puede acceder a este predio, pero es más complejo porque hay un paredón y también hay un alambre caído, pero tiene altura. Lo que pudimos saber, Natalia y a los televidentes, es que se trataba de una persona que desde hace mucho tiempo, hace mucho tiempo pertenecía a la familia de Maús. Hablamos recién con Jorge Linkimán, que él es el coordinador de Maús y nos decía, Pitu, como le decían a esta persona, nos acompañó desde siempre, desde los primeros años de Maús. Por lo que hoy en el hogar se vive un día de mucha consternación por lo sucedido con él, una persona muy querida por todos, una persona muy conocida aquí en esta zona del barrio Santo Cristo, que es donde se movía Pitu, como lo apodaban. Nos decía Jorge que lamentablemente en este último tiempo se han ido muchos de los integrantes de Maús. Maús nos decía, es una población muy vulnerable, muchos con adicciones, y esto en el momento de ellos, cuando están en la calle, es muy peligroso. Son personas que, bueno, que por ahí, con esta vulnerabilidad que le genera el tema de la adicción, pueden terminar justamente en esto, que si bien se está investigando, se trataría de un homicidio. Así que, bueno, estuvimos con la gente de Maús hablando y la verdad que están, bueno, con mucha consternación en el día de hoy por lo acontecido y esta noticia que se conoció en el día de ayer, Natalia.